Tiene propiedades de renta, haga el intercambio similar y pague cero taxes, incrementando ganancias en mis propiedades de bienes raíces. El intercambio de bienes similares de la sección 1031 es la disposición que permite a los inversionistas diferir el impuesto a las ganancias de capital sobre la venta en ciertos activos si invierten los ingresos en bienes similares. Aquí le presento los cinco puntos importantes relacionados con esta sección. Punto número uno. Para calificar como intercambio 1031, los bienes deben ser de naturaleza similar de la misma clase. Esto significa que deben ser propiedades de inversión o de uso comercial, tales como bienes raíces. No se permiten intercambios de propiedades personales como de viviendas principales. Punto número dos. El proceso de intercambio implica vender una propiedad, la propiedad que usted usa, y adquirir otra propiedad, la propiedad de reemplazo, en un plazo específico. Los ingresos de la venta se reinvierten en la nueva propiedad, lo que permite definir el impuesto de las ganancias de capital. Se debe utilizar un intermediario calificado para manejar los fondos entre la venta y la compra. Paso número tres. Los plazos son estrictos, y estos plazos son específicos y deben cumplirse. A partir de la venta de la propiedad, el contribuyente tiene 45 días para identificar posibles propiedades de reemplazo y 180 días para crear y cerrar la compra de la propiedad de reemplazo. Estos plazos son rígidos y no pueden ser extendidos, excepto en casos de desastres naturales u otros eventos extraordinarios. Punto número cuatro. La identificación de propiedades de reemplazo en los primeros 45 días después de la venta de la propiedad. El contribuyente debe identificar por escrito las propiedades que planea adquirir como propiedad de reemplazo. Hay reglas específicas en cuanto al número de propiedades que se pueden identificar y los valores relativos no pueden pasar del 200% de la propiedad que usted tiene. Punto número cinco. El valor y deuda. Para calificar a la exención de impuestos, el valor de la propiedad de reemplazo y la cantidad de deuda deben ser iguales o superiores al valor de la deuda de la propiedad. Si no se cumple este requisito, se debe pagar impuesto sobre la ganancia no diferida. No se pierda el siguiente episodio. Muchas gracias.